¡Sorpresa! ¡Aquí estoy! ¡Vengan a encontrarme! ¿Dónde está? ¡Pronto lo encontraré! ¡Bebé! ¿Dónde estás? ¿No está aquí? Debe estar en problemas. ¡Llamaré a la policía! ¡Hola! ¡Equipo de rescate! ¡Hay un problema! ¡Vengan al parque, por favor! ¡Ay, Ardillín! ¿Qué pasó? ¡Bebé se perdió! ¡Estábamos jugando! ¡Y no puedo encontrarlo! ¿Qué? ¡No te preocupes! ¡Esto nos ayudará! ¡Ja! ¡Ven! ¡Sígueme! ¿Dónde estoy? ¡Es oscuro y me asusta! ¡Ay, no! ¡Una araña! ¡Ayúdenme! ¡Vente de aquí! ¡Ayúdenme! ¡Ah! Creo que está allá abajo. ¡Debió haberse caído! ¡Vamos a investigar! ¡Está sucio y feo! ¡Quiero salir! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Hey, bebé! ¡Tranquilo! ¡Te vamos a sacar! ¿Qué? ¡No puedo entrar ahí! ¡Llamaré al equipo de rescate! ¡Hola! ¡Esto es una emergencia! ¡Bebé está en problemas! ¡Traigan una excavadora! ¡Hola, chicos! ¿Dónde está bebé? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Mira! ¡Está ahí adentro! ¡Por favor, ayúdalo! ¡Muy bien, amigo! ¡Es tiempo de trabajar! ¡Adelante! ¡Muy bien! Bebé, ¿estás bien? Sí, sí. Estoy bien. Gracias, chicos. El drenaje puede ser peligroso para niños. Así que... Ciérralas si están abiertas. Y cuidado al caminar para poder cruzar seguro.